¿Cuántas cosas puedes meter dentro de tu mochila? Soy el profesor Carlos y bienvenido de nuevo al canal de inglés. Antes de comenzar, necesito recordarle algo. Antes teníamos dos tareas, ¿cierto? Dos trabajos que habíamos hecho. The presentation of yourself, la presentación de ustedes. Y el trabalengua, the tongue twister, ¿cierto? Estos deben enviarlos a nuestras redes sociales, ¿ya? Son obligación. Pay attention to these words. Pongan atención a estas palabras antes de comenzar a leer un cuento. Skipping rope, playground, soapy bubbles, string, and squirrel. ¿Qué significarán estas palabras? Al final del video lo averiguaremos. Este es un cuento que se llama The Just In Case Backpack. La mochila por si acaso se llama. Comenzamos. Vayan siguiendo la lectura aquí conmigo, ¿ya? Después al final yo le voy a decir lo que dice en español. It is not a competition to see how much stuff you can squeeze into your backpack. Mom shoot her head. But it's all important stuff. Lily loved her backpack. La mamá le dijo. No es una competencia ver cuántas cosas puedes meter dentro de tu mochila. Y Lily respondió que son todas las cosas importantes, ¿cierto? It was small and so many things fitted into it. Lily's backpack had lots of zips and pockets too. La mochila de Lily era pequeña, pero podían meter muchas cosas. Tenía muchos cierres y bolsillos. And that was Lily's big problem. You just never know what you are going to need when you are in the garden of the park. Y es el mayor problema de las cosas. Nunca se sabe qué cosas echar dentro de la mochila, ¿cierto? Porque no se sabe qué pueden necesitar. ¿Qué cosas le preguntó la mamá? Just things that might be useful. Lily grinned her rod of the squirrel hanging out of the pack pack. Muchas cosas pueden ser útiles. Lily miró a Rodolfo en la barriga que estaba colgando en la parte detrás de su mochila. Lily started cutting on her fingers. Lily comenzó a contar con su dedo las cosas que tenía en su mochila. Tenía a skipping rope, a big blow a beach ball just in case, una pelota de playa. Just in case of what? ¿En caso de qué le preguntó la mamá? Lily's mom knew she shouldn't ask what she did. La mamá sabía que no debía haberle preguntado, pero lo hizo. In case somebody says, has anybody got a beach ball? En caso de que alguien diga, alguien tiene una pelota de playa. O que diga crayons. Pencil case. Put all my pencils. Paper if you need to draw. Papel si necesitas dibujar. A few games and a dice. Algunos juegos con un dado. Un puzzle o dos. Just in case. Solo por si acaso dijo de ella. Lily's mom didn't ask. Lily carried on listening for things. La mamá no le preguntó, pero Lily siguió contando las cosas que tenía dentro de su mochila. Muchas, no? Wow. Bubbles. You need to blow a few soapy bubbles to cheer you up. Burbujas. Necesitas soplar algunas burbujas de jabón para animarte. Ice cream. Helado. But that's silly. Pero eso es tonto, ¿cierto? I'm meant to say money for ice cream. Es helado. Pero eso es tonto, ¿cierto? Quiso decir monedas para comprar helados. Candies, dulces, cookies, and a few paper flowers, too. Tenía candies, dulces, galletas, algunas flores de papel también. Para eso son los bolsillos, dijo ella. Lily carried on. In winter, I have extra glow. Lily continuó nombrando las cosas que tenía. En invierno, tengo guantes extras y algunas bufanas. And in summer, en verano, I have a sun hat. Tengo un sombrero para el sol, clean socks, calcetines limpios, and a towel. Y una toalla. Muchas cosas, ¿no? I can't believe it. You don't need all the stuff. Mom was almost giving up. No puedo creer, le dijo ella. Y ella se estaba casi rindiendo. No puedo creer que necesites todas esas cosas. Lily continuó diciendo las cosas que tenía. I've got a few storybooks, too. Tiene algunos cuentos de historia también. A bit of music, just in case. También tiene algo para la música. Solo por si acaso. A small tambourine. Un pequeño bandero. And a whistle. Y un silbato. Just in case. I've got a few. Solo por si acaso. I've got a few plasters and my address is inside. Just in case I lose it. También tengo unos parches guritas, blasters, y su dirección dentro de la mochila. Solo sé que se pierde la mochila. La mamá no preguntó nada más. Mom didn't ask anymore. But later, at the playground, the just in case really happened. Well, quite a few things. Yes. Pero en el lugar de juego, en el parque, algunas de las cosas, por si acaso, pasaron. En realidad, algunas, varias. Lily had taken out her skipping rope and was having fun in the sand with the others. Ella estaba saltando la cuerda y divirtiéndose en la arena con otros. Cuando alguien dijo, I bet you haven't got a decent ball. Lili miró y dijo. If you help me to blow it up, I've got a huge, giant beach ball in my backpack. Lili laughed, and how much shook her head. Si me ayudas a inflarla, tengo una pelota de playa gigante en mi mochila. Lily se rió y su mamá movió la cabeza. Brillante. Brillante. The children all shouted at the beach ball catch. What's the new game? Ahora, atrapar la pelota de playa fue el nuevo juego. Then, one of the little ones fell off the swing. Una palabrita. Lily was there as quick as a flash with a handful of plasters. Lily, uno de los niños, se cayó del columpio. Y Lily fue corriendo más rápido que flash con la mano llena de parches de culita para ayudar. Just in case. Solo por si acaso. She smiled and handed the little girl a paper flower and blew a few soapy bubbles to tear it up. Solo por si acaso. Ella se rió y le pasó a la niña una flor de papel y le sopló unas burbujas de jabón para animarla. Después, ella se compuró un helado y se fue a sentar a comérselo. Lily wants to pour her coins into her backpack. But she opened her mouth in surprise and cried out, It's gone. My backpack is gone. Lily quería ponerse vuelto en su mochila. Pero al abrirse, al mirar, se dio cuenta y gritó. No está. Mi mochila no está. Everybody helped look towards Lily's backpack. They look everywhere. Todos ayudaron a buscar la mochila de Lily. We'll get a new one. Mine tried to help. Se compremos una nueva, dijo la mamá. But Rodolfo the Squirrel is gone, too, as well as my other just-in-case pressures. Lily started to cry and nobody knew what to say. Pero Rodolfo la ardilla también se ha ido. Y todas mis otras cosas por secaso. Lily comenzó a llorar y nadie sabía qué decir. Al momento de acostarse, la mamá le dijo a Lily, ¿Pero no pusiste tu nombre dentro de la mochila solo por si acaso? Sí, en caso de que la perdiera. Así que esperemos que alguien lea nuestra dirección y tal vez la traiga de vuelta. La mamá le dio un gran abrazo. Did Lily get her backpack back? ¿Habrá recuperado Lily su mochila? Yes, she did. Sí, lo hizo. A few days later, Rodolfo the Squirrel and the backpack were sitting on the front door. Lily couldn't believe her luck and whooped all over the kitchen, Hugging and kissing her toe. Algunos días después, Rodolfo la ardilla estaba afirmado en su mochila en la puerta principal de su casa. Lily no podía creer su suerte y se fue brincando hacia la cocina y besando y besando su juguete. La ardilla, ¿cierto? Qué bonita. Esa fue la historia. Interesante, ¿no? Did you pay attention to the highlighted words? Puse una atención a las palabras que vimos al comienzo. ¿Se acuerdan esas que iban a estar marcadas? La primera era skipping rope. ¿Qué significaba? Una cuerda para saltar. Skipping rope. Playground. Playground es un lugar donde usted puede venir a jugar. Puede ser un parque o una placita. Que tenga muchos juegos, ¿cierto? Soapy bubbles. Burbujas de jabón. Repeat. Soapy bubbles. Swing. Swing es un columpio. Hay que tener mucho cuidado con estos porque si uno no presta atención, se puede caer. An squirrel. Squirrel. Rudolf the squirrel. Una ardilla, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué aprendimos con este cuento? Aprendimos que hay que siempre tener cosas a mano como un parche culita y que hay que poner nuestras direcciones en las mochilas en caso de que las perdamos. Creo que es muy importante. Y les dejo una tarea. Esta tarea deben hacerla y enviarla. Pueden enviármela a mi Facebook como profesor que es Teacher Carles Bogues o pueden enviarla a las redes sociales del departamento de inglés como English Corner Virgen del Carmen en Facebook o a través de nuestro email. Al final les dejo toda la información. ¿Y en qué consiste esta tarea? La tarea se llama My Backpack. Ese es el título, ¿ok? My Backpack. Mi mochila. Create a drawing showing us why you like having inside your backpack. Y consiste en dibujar una mochila y dentro de dibujar todo lo que ustedes quieran agregar sobre su mochila. Cosas que ustedes creen que son muy importantes y que no pueden salir sin ellas. Por ejemplo, yo tengo aquí My Sample. Este lo hice yo. My Backpack, ¿cierto? Puse el título que solo tienes que poner todos. Dibujé una mochila y puse las cosas que siempre tengo dentro. Por ejemplo, My Pencil Case, mis audífonos, My Glasses, mis lentes, My Journal, mi agenda, My Laptop, mi computador, My Flash Drive, mi Pen Drive, ¿cierto? Ustedes pueden agregar lo que ustedes quieran. Pueden agregar una muñeca, algún tipo de juego, lo que ustedes quieran. La idea es que lo hagan lo mejor que ustedes puedan y lo envíen, ¿sí o sí? Recuerden buscarlo en nuestras redes sociales, English Corner Virgen del Carmen en Facebook, English Corner Virgen del Carmen en Instagram y también English Channel aquí en YouTube, ¿ok? Para que puedan ver los videos. Si saben de algún compañerito que no puede ver sus videos o no puede hacer sus tareas, háganmelo saber y nosotros veremos cómo lo podemos ayudar, ¿ok? Sin más, yo me despido y les digo goodbye. See you in the next video.